¡Suscríbete al canal! 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 ¡La misma derecha! ¡La misma! ¡Cuidado, cuidado el volado! ¡Álvaro, la misma derecha trabaja! ¡Cuidado el volado, te estoy diciendo! ¡Deja de bajar la guardia! ¡Subí la guardia! ¡Trabaja, seguí! ¡Seguí al solo cuerpo! ¡Trabaja más! ¡Subí la guardia! ¡Subí la guardia! ¡Subí la guardia! ¡Bien, bien! ¡Controla hermano! ¡Vueltea! ¡Controla! ¡Tranquilo! 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 ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando, está trabajando! ¡Zanko, Álvaro! ¡Má el tiempo! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando así! ¡Trabaja, hermano! ¡Trabaja! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ve conectando ahí! ¡Come atando! ¡Pega Álvaro! ¡Pega! ¡Explota! ¡Explota si ahí! ¡Vamos! 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 ¡Penga, Álvaro! ¡Explota ahí! ¡Pega, Álvarito! ¡Paga con todo! ¡P Alvaro, P combatir! ¡Pede hacer, puede ser! Puede ser. Sigue buscando. Sigue buscando. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta, aprieta. Ya lo tenés, ya lo tenés. Ya lo tenés. Ajusta, ajusta. Ajusta, ajusta. Eso, eso, ya. Es tuya, Álvaro. Es tuya. Vamos, vamos, hermano. Es tuya. Aprieta, aprieta. Eso, eso. Sigue, sigue, sigue. No se rinde, seguí, seguí, seguí. Eso. Eso, bien. Asegura, asegura, hermano. Asegura, ya lo tenés. Posición. Tranquilízate, posicionate. De castigar, de castigar ahí. Ya. Es tuyo, es tuyo. Eso, es tuyo, hermano. Castigo, 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 Álvaro. Vamos, vamos, vamos. Todos, 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 ahí, que nos pueden. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Ven y posicionarte. Ven y posicionarte mejor. Ven y posicionarte mejor. Eso. Ahí, ahí. ¿Cómo, Álvaro? Empieza a trabajar. Empieza a trabajarlo. Levanta la cabeza. ¿Qué? Levanta la cabeza para posicionarte. Un minuto, por favor. Ve ahí, golpearlo. Golpea, golpea. Golpealo, vamos. Sápate de ahí. Eso. Escrima esa mano. Vamos, 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 Álvaro. Sácala de ahí. Vamos, vamos, vamos. Empieza a conectar. Empieza a conectar, Álvaro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuida, cuida eso. Vamos, saca mano ahí, Álvaro. Saca mano ahí. De una vez ahí, vamos. Suelta, suelta. Sigue así de nuevo. Eso. No mucho, pero efectivo. Mata a la pierna. No mucho, pero efectivo. Son 30 segundos, Álvaro. Vamos, vamos, vamos. Atrapa una mano. Atrapa una mano. Tira ahí, respira, respira. Respira, respira. 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 Tierra, pierna. Eso, vamos. Hermano, a guardia. ¡Oh, subí la guardia! ¡Subí la guardia! ¡Eso! ¡Subí la guardia! ¡Subí la guardia! Bien. ¡Dale, campeón! Álvaro, de entrada. De entrada, Álvaro. ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, campeón! ¡Vamos, Álvaro! ¡Cortado! ¡Es tuyo! ¡Solta la pierna! ¡Movete, Álvaro! ¡Movete, como tú sabes! ¡Movete, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, trabajése! ¡Cambios de ritmo! ¡Dos, tres golpes! ¡Eso, bien! ¡Vamos! ¡Abrilo de nuevo! ¡Abrilo, Álvaro! ¡Está con miedo! ¡Ya sabe! ¡Prepará una rodilla! ¿Quieres ir abajo? ¿Quieres ir abajo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡La derecha! ¡Viva la derecha! ¡Dale, Álvaro! ¡Arriba, guardia! ¡Arriba, guardia! ¡No te confíes! ¡Mirte a la izquierda! ¡Cuida el volado! ¡No respiro! ¡Escuchame! ¡Hacemos bailar! ¡Hacemos que vaya ahí! ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, dale, dale! ¡Presione, presione! ¡Presiona, Álvaro! ¡Presiona! ¡Ahí está soltando! ¡Está soltando más! ¡Está soltando más! ¡Bien! ¡Ya tiene un corte! ¡Se está abriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Trabajemos ese corte! ¡Aguántalo ahí! ¡Hace lo que falle! ¡Aguántalo ahí! ¡Hace lo que falle! ¡No te entrés! ¡Viva con la derecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Soltemos las piernas, pues! ¡Vamos, Álvaro! ¡Soltemos las piernas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Soltemos las piernas! ¡Soltemos las piernas! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡La derecha, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vos a trabajar! ¡Vamos, Álvaro! ¡Eso! ¡Vamos, Álvaro! ¡Álvaro, a la derecha! ¡Vamos, Álvaro, a la derecha! ¡Vamos, Álvaro! ¡Párate! ¡Soltate con un codo! ¡Codea! ¡Vamos! ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apega tu cara! ¡Rodillas, Álvaro! ¡Rodillas! ¡Hermano! ¡Rodillas! ¡No perdió! ¡No perdió, no perdió! ¡Tres, tres! ¡Respira! 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 ¡Cuidado, perdón! ¡No te estés quieto! ¡Respira! ¡No te estés quieto! ¡Está con las manos! ¡Norrapaña! ¡Norrapaña! ¡Quién! 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 ¡Rodillas! ¡Rodillas! ¡Vuelva! Saca la cabeza, Álvaro Saca la cabeza Eso Rodilla, rodilla Rodilla, Álvaro Rodilla Dos Eh, se está agarrando Vamos Golpea Golpea Ganchos, ganchos Dale, dale, dale Pegá Eso Controlemos, controlemos Subí la guardia Subí la guardia Subí la guardia Derecha Derecha Eso Derecha Sigue, sube la guardia Derecha Ey, ese fuerte Ese fuerte Putea, putea Vamos Vamos Álvaro, ataca Es la guardia Es la guardia Esa guardia Pegá Pegá Eso Vamos 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 Golpea Vamos Álvaro Vamos Golpea Golpea No pintes Golpea Vamos Álvaro Vamos 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 30 segundos Álvaro Vamos Levanta Tu guardia Levanta Tu guardia Último Segundo Álvaro 30 segundos Agampado Vamos Vamos Abrir Abrir Esa derecha Vamos Esa derecha Soltá 10 segundos Álvaro ¡Lerecha! ¡No vamos a luchar! Profe 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 Son cinco 30 30 30 30 30 30 30 40 45 40 30 30 40 45 40 41 41 41 42 42 41 ¡Trabaja, trabaja! ¡Trabaja, trabaja! ¡Sacame la mano! ¡Vamos, hermano! ¡Trabajate por esta pelea! ¡Puntea, que no te entre! ¡Dejá de meterte vos! ¡Puntea! ¡Puntea! ¡Te están metiendo a su guardia! ¡Dejá de meterte! ¡Subí tu guardia! ¡Subí tu guardia! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Subí tu guardia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Soltemos la derecha, hermano! ¡La derecha, la derecha! ¡Dónde está! Ya, pasé a los pañar. ¡Álvaro que falle! ¡Va otra! ¡Sala derecha! ¡Sala derecha! ¡Eso! ¡De nuevo! ¡Ahora molestá con la izquierda! ¡Mete a la derecha! ¡Molestá! ¡Molestá, pues! ¡No te metás! ¡No te metás! ¡No tenés tu distancia! ¡No te metás! ¡Subí tu guardia! ¡Subí tu guardia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Tranquilízate! ¡Trabajá! ¡Con calma! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, ahí, conecta, eso Vamos, vamos, presiona, presiona Vamos, presiona Vamos, presiona Vamos, vamos Vamos, su lado derecho Vamos, ahí está, ya te lo dio Ya te lo dio Te lo dio, te está dando el lado Vamos, Álvaro Lastima, lastima ahí Vamos, Álvaro Pegá ahí, pegá, buscá, buscá Vamos, Álvaro Vamos, mira, te está dando Vamos, vamos Vamos Castiga 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 Golpea Golpea Vamos, vamos Vamos, vamos Soltá esa derecha Soltá la derecha Derecha La derecha, hermano Vamos, hermano Soltá esa derecha Médicos, médicos Seguí, seguí Soltá esa derecha Seguí Seguí punteando, arriba, seguí punteando. No te metas, no te metas. Atento que falle. Atento que falle. Hermano, la derecha, la derecha. Vamos, Alvarito. No, no cambié, no cambié. No cambié, guardia. Que falle, que falle, que falle. Que falle ahí, subí tu guardia. Respira, 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 tranquilo. Eso, soltemos más seguido. Empieza a fallar, va a fallar. Digo ahí, mueve la cabeza, mueve la cabeza. Move la cabeza, seguí moviendo. Eso. Cuando la vea a la derecha. Seguí moviendo la cabeza. Eso, eso. Seguí moviendo la cabeza con la derecha. Hace que falle, mueve la cabeza. Hace que falle, mueve la cabeza. La derecha, soltemos la derecha. Ahí está. Seguí moviendo la cabeza, subí tu guardia. Derecha, pues. Derecha. Sostemos la derecha. Sostemos la derecha. ¡Arriba! 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 Gracias.